No te quiero mamar No te quiero Ay, me voy a hacer Es una cosa más afectiva Es una cámara Es una cámara, pero ahora en habla No te quiero 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 Meục успel No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Só te quiero No te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!